Es hora de visitar la capital mundial de la guayaba, Calvillo. En sus fértiles huertos crecen las guayabas más deliciosas, dulces y jugosas que jamás has probado. Su aroma nos lleva a la comunidad de Chiquihuitero y mientras comemos una tras otra, disfrutamos de sus paisajes. Presas, cascadas, llanuras y las sierras de Laurel y Fría. En total, cinco microclimas y por eso su diversidad natural. Desde realizar pesca deportiva en la presa de los Salamitos hasta hacer una excursión en la Ciénega de Quijas. También es la cuna del deshilado, una técnica de bordado muy antigua, hermosa y laboriosa que es patrimonio cultural. Sus famosas nieves y el pan tradicional, el chamuco. En su centro histórico puedes visitar el Templo del Señor del Salitre, que no solo cuenta con la segunda cúpula más grande de Latinoamérica, sino que su imagen ha resistido los embates del tiempo y de la guerra, sumando devotos y leyendas calvillenses. Amemos nuestra tierra, es una tierra bendita. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.